Buenas tardes, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Centro de la Tecnica Arón les da la más cordial bienvenida a los asistentes al acta, al fallo correspondiente a la licitación clínica nacional LO00950R23-2019 Relativa a conservación del trabajo de rehabilitación del Camino Ramal Antiocholar del kilómetro 0 más 3 ceros, kilómetro 20 más 3 ceros con una meta de 20 kilómetros y un ancho de corona de hasta 5.5 metros en el municipio de Perúzacar en Puerto, el estado de Canadá nos permito presentar al Presidio, nos acompaña el Ingeniero Federico Arturo Montesino Morales, Presidente General de Partidas Administradoras y su servidor, el miembro César Aracené, en el Departamento de Cultura de las Administraciones de las Administraciones. Agradezco la presencia de las siguientes empresas a este año. Caminos y Obras Industriales, Cien Constructora, Expo Arquitectura y Construcción, Especializados PN, Jorge Enrique Macarena Rodríguez, Obras Civiles, Inversión y Desarrollo, Alimentos Profesionales, Grupo Formado por Magdalena Cambul y Grupo Pao. A continuación daremos lectura al acta de fallo. En la ciudad de Chetumal, juntada a Roo, siendo las 17.30 horas, el día 28 de febrero de 2019, de acuerdo con la cita notificada a los interesados que participaron en el acto celebrado el 13 de febrero de un año en curso, según el acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas de esta licitación, y al oficio de la licitación de fallo anticipado, número SCT.6.22.303.070, diagonal 2019, de fecha 27 de febrero del presente año, para conocer el fallo de esta secretaría, se reunieron en la sala de concursos ubicados en el oficio de la licitación de la licitación de la licitación de la licitación, de la licitación 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 que participaron en el oficio de la licitación de la licitación de la licitación. En la sala de concursos ubicados en el oficio de la licitación de la licitación, las personas físicas y honorales y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta. Una vez analizadas y abordadas en forma cuantitativa y cuantitativa las proposiciones recibidas o por los criterios de evaluación establecidos en la base cuantitativa de la convocatoria a esta licitación, resultado de lo cual la proposición que reunió con requisitos o legales técnicos y económicos solicitados por la importancia y fuera solamente más baja, es la presentada por Caminos y Obras Industriales S.A.D.C.E. Por lo tanto se va a pedir el contrato número 2019-23-CFA-069-100-2019 correspondiente a la licitación multinacional número NO009950-23-CFA-069-100-2019 por considerar su propuesta con un monje de 7 millones 502 mil 94 pesos por 94 centavos que garantiza factoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución de los trabajos. La presente acta surge en efecto para Caminos y Obras Industriales S.A.D.C.E. de notificación en forma cuantitativa y su componente propina a firmar el contrato respectivo y sus anexos a las 11 horas del día 7 de marzo de 2019 en la oficina del departamento con la autoestimación del S.A.D.C.E. en donde además deberá entregar la garantía de comunitario y al principio jamás tardar dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha que reciba la presión de este parque. para constancia que a fin de que surta sus efectos legales correspondientes a continuación firman el presente documento de las personas que intervinieron en este acto de adjudicación. y que nos acompañó allio con más desviément de este tipo. y que seян�� a informáticos y los que intervinieron en este intercourse y không cómoderat rất đẹp de nuestro largeisstva tế Gracias por su asistencia.